Otro hecho, pero esta vez con las unidades de criminalística de la Fiscalía en el Centro Comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá. La muerte de un joven de 25 años, que al parecer, al parecer están investigando las autoridades, se lanzó del tercer piso en el centro comercial, pero esas unidades de criminalística que realizaron la inspección hasta esta madrugada, están investigando, sí, acompañado, qué pasó con este joven estudiante de filosofía y los hechos exactos de lo que pasó en este importante centro comercial del norte de Bogotá.